Segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur desde Río Gallegos en los 100 años de la institución de la sociedad rural. Vamos a comenzar este bloque charlando con el comisario de pista y vamos a terminar hablando con la instancia Media Luna y en el medio la gente de la provincia que hace un resumen de la importancia de haber realizado esta exposición Punta Loyola Cerro Cazador y aquí comenzamos este segundo bloque. Vimaleu SRL fábrica de alimentos balanceados todo fabricado en la Patagonia atención y acompañamiento al productor garantía en calidad. Vimaleu SRL alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino Estancia y cabaña Los Manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo 21. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia Argentina. Mi trabajo en la pista en general en toda la exposición fue ser comisario de ovinos así que un poquito de estar ordenando la entrada de animales en sus gretes que le corresponde que la admisión salga bien y después organizar la entrada a las pistas que bueno a los cabañeros hay que ayudarlos un poco para organizarse cada vez que entran y salen a cada una de sus tandas y sus categorías. Así que eso en general y ayudando a la exposición con todo lo que uno pueda colaborar aparte de ser comisario agarrando el micrófono o en lo que haga falta cubrir algún bache. Desde los 17, 18 años ya estábamos acá colaborando y ayudando. Nosotros sentimos la sociedad rural como nuestra, es nuestra casa, así que es nuestra institución que nos representa y es importantísimo cumplir 100 años para la institución como para cualquier persona. Yo administro estancia Glencroft, tenemos una cabaña que también viene a competir y con mis hijos tenemos la cabaña El Renuevo que también se armó hace poquito, tenemos la suerte que los propietarios de la estancia nos han autorizado a tener 30 o 40 ovejas de pedrig en la estancia y tener nuestra propia cabaña. Nosotros le devolvemos por supuesto con las crías a la estancia y con la lana que se produce, queda todo para los dueños de la estancia. Nosotros simplemente cumplimos con nuestra vocación del hobby de tener nuestra propia cabaña y poder participar en la exposición. Así que bueno, es un gusto poder hacer esto con nuestros hijos y que ellos puedan seguir este gusto por la oveja. Que si uno no siente algo importante por el ovino, con lo difícil que es, con lo que cuesta y a veces la falta de rentabilidad sería imposible seguir adelante con esta producción. Que son a veces años buenos, por ahí viene un año bueno, 10 malos o 5 malos, es muy ciclotímico los valores también de la producción. Así que todo esto se hace con amor, si no, no se podría hacer. Lo veo muy modernizado yendo hacia animales más comerciales, comerciales desde el punto de vista lanero, con lanas más finas, se está avanzando rápido en ese aspecto y bueno, en el caso del corridel, todos sabemos cuál es la calidad carnicera de la raza, así que eso bien y se está ayornando mucho. Y ha crecido y sigue creciendo cada vez más la raza polmerino, se está introduciendo mucho el duni, don merino, con el cual la gente que tiene merino también está cruzando para lograr un merino también que pueda ser más carnicero. Creo que es muy importante haber hecho este esfuerzo para que la actividad que se desarrolla generalmente en una exposición rural se pueda seguir cumpliendo porque la actividad sigue y este es el trabajo del año que los cabañeros muestran en la exposición y que traen a la venta a sus reproductores y quien necesita comprar genética también accede a eso. Y un comentario especial a lo que comentaba o que decía antes, me gustó mucho lo que dijo la presidenta de la sociedad rural en la conmemoración de los 100 años. No habló hacia atrás, sino que habló hacia adelante, habló hacia el futuro, habló hacia nuevas generaciones que caminando por los bretes, caminando por los galpones, se la ve aquí en la rural de Río Gallegos. También el tiempo acompañó, así que bueno, un paso importante y a seguir trabajando. Es un orgullo grande ser parte, estar en la competencia de la raza. Y la verdad que como nos complicaba la pandemia, la verdad fue un laburo muy fino de todos para poder llegar hasta acá y siempre con los nervios de lo van a dejar hacer, no nos van a dejar. Los animales los cuidamos y no los vamos a poder llevar. Pero bueno, por suerte se pudo realizar, muy contento. Salió organizada de primer nivel, todo estricto, pero muy tranquilos todos, nos sentíamos cuidados. Y bueno, tuvimos un buen papel en la rural, quedamos con segundos premios, pero atrás de excelentes animales, así que bien. O sea, nos damos, llegamos, empujamos bastante hasta donde pudimos. Y ahora bueno, por empezar el remate, entusiasmado para poder vender, entusiasmado para poder comprar. En esta raza de corriel es difícil, acá en la Patagonia estamos muy cerrados, no podemos traer genética del norte, ni de Uruguay fácil, entonces cuando hay algo así interesante, hay muchos años que no podés comprar porque tenemos sangres muy parecidas. Pero ahora está interesante y bueno, vamos a ver si podemos llevarnos algún bicho a casa para seguir mejorando. Nosotros somos una cabaña relativamente nueva, llevamos este nuestro 10 años participando en esta rural y empezamos el año cuidando como siempre. Siempre en esta fecha hacemos la clasificación de los corderos que van a empezar a comer. Y cuando nos enteramos primero que la rural no se iba a hacer o por el tema del COVID, medio que estábamos preocupados por una cuestión de que teníamos la inversión de los carneros ya empezada. Y bueno, cuando nos enteramos que por fin habían aprobado los protocolos y esto se iba a poder lograr, tratamos de cumplir todos los protocolos y nos pusimos en marcha para terminar de hacer todos los últimos preparativos para poder hoy estar en esta pista. Bueno, nosotros tejimos un 4 dientes, corridel, y 3 borregos, corridel. Con el carnero sacamos el segundo premio reservado campeón carnero, estábamos muy contentos con esos resultados y después con los borregos esperábamos que nos fuera un poco mejor, la verdad que no nos fue muy bien, pero bueno, al ser una cabaña nueva tenés que acostumbrarte a pesar de atrás para después llegar a los premios más arriba. La verdad que la gente del norte vino con carneros de muy buena calidad y sangres nuevas, que es muy interesante, si no ya en esta zona no estábamos quedando sin sangre, otras sangres, y con la desincorporación de carneros va a ser buena. Venimos de Sarmiento, de Cabaña Media Luna, hicimos 940 kilómetros, la verdad que nos agarró un día de viento impresionante, y bueno, pero llegamos de 10, trajimos un lote de 3, lana entera, 4 dientes, y sacamos el lote campeón, y mejor carnero de lote, así que bastante conforme. Acá es bastante normal, las distancias son así, son 400, 600, 900 para un lado, 600 para el otro, y los kilómetros de las distancias son largas, así que estamos bastante acostumbrados a viajar horas y horas para llegar a una rural. Bueno, sí, tenemos una camioneta, que ahora trajimos nada más que 3, e hicimos un buche, una estructura, una jaulita para que el carnero venga cómodo, siempre con lona, por el viento, por la lluvia, y nada, tratar de cuidarlo lo mayor posible para que llegue en condiciones. Y nada, un viaje que sea, tratar de que sea tranquilo, por los movimientos, que no se golpee las patas, y esas cosas, y que no lleguemos acá y nos encontremos con problemas, pero la verdad que viajamos de 10. La sociedad rural de Río Gallegos nos generó mucho material y todo el mundo está saliendo y todo el mundo va a salir, así que en el próximo bloque vamos a continuar charlando con todas las personas y administradores y cabañeros que estuvieron presentes en esta sociedad rural en el sur de la República Argentina.